el que hará ahí voy a pinchar hay que ir a la moto por acá, hay que ir a manuelo que hay que ser para aparcar una moto yo la pastilla voy a salir por el lado e' la patilla voy a salir por el lado A ver una foto que la colgamos en 22 o 23 fotos